Todos necesitamos un descanso de algo De todo este ruido de la ciudad De situaciones, de la gente ¿Qué pasaría si no pudiéramos tener este descanso? A veces necesitamos alejarnos de la ciudad para pensar Para alejarnos de la contaminación Tenemos lugares donde hacerlo Toma tu auto, tu bici, lo que uses Toma tu voluntad Y disfruta de estos lugares Porque si aprendes a disfrutarlos, los vas a querer Y lo que se quiere, se cuida Los trajes de la alzuela ¡Benece! 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 ¡Benece!